Muy buenos días Que triste es como siempre Aquí en este pueblo Hola a todos de Youtube Y vamos con la intro Música 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 Pues entiendo la luz Porque el día está así Llueve, no llueve, mira Con la persiana parece que se ve un poquito el muro de enfrente Se ve muy bonito, no, pero ahora en la calle principal Esta habitación nos gusta más con el balconcito Te da como más salida Vamos a Alquilar una bicicleta y vamos a Intentar ir al fin del mundo Así Lo que ya le llamo el fin del mundo Y a ver un bunque que hay aquí Y lo que nos vayamos encontrando Si llueve pues aparcamos la bicicleta Esperamos que pase el chaparrón Pero es que no estando aquí Sergio Por lo menos, mirad, me quedo con lo bueno Dentro de siete días lo hemos visto cuatro, ¿no, Emi? Sí Pues por lo menos, mirad También podía haber sido que hubiésemos llegado Y se lo hubiesen llevado Siempre hay que quedarse con lo bueno Pues venga, empieza la aventura Que me llevo el móvil porque con la lluvia La cámara se queda aquí Bueno, aquí estamos alquilando la bicicleta ¿Dónde me dijo mi hijo? Que balas, tenemos más balas que el arcollano, Emi El paraguay lo podemos guardar A ver, hemos llegado con la bici Os tengo que decir que esta bici me resulta más incómoda llevarla Porque tienen un cuadro muy pequeño Y lleva las piernas muy rectas Pero hemos llegado Aquí hay un búnker De los nazis Pero el búnker se suele abrir el domingo Pero yo sé que mi hijo lo pudo ver así por fuera Hay cosas que se pueden ver por fuera Mirad Mi hijo se metió Yo no me iba a meter, evidentemente Mirad Esto es para refugiarse Niña Para refugiarse Míralo Si llueve mucho Nos refugiamos ahí, Emi Son pasadizos Trincheras Esto es para esconderse Para defender Este es el puerto Hay varios de estos Todo alrededor Y mi hijo encontró unos búnkers Que daban mucho yuyo Que yo le decía Sergio no te metas Mirad a mí Y esto sale por otro lado Pero a mí me da yuyo meterme Pero sale por ahí por el otro lado Porque se ve salida Es la salida Con los abuelos nazis Qué bel día de campo Tan bonito que hacen Para echar días Qué bonito Oye El día de campo Qué agradable Yo aquí en el pueblo Mío Mira Aquí se ve Para disparar Y esto Mira las trincheras Joder Qué susto Qué miedo Aquí Ha habido cosas feas Sí Qué susto Tío A mí A mí A estos sitios Donde hay dos cosas feas No me gustan Ahí está su Repiradero Mira Qué susto Aquí No se puede escuchar el viento Mira Yo ya mal Aquí estoy Que me he levantado mala En contor y todo Y vamos a pillar Uno por monía Mira donde nos hemos refugiado Aquí En un De esto Por Dios Qué susto Es que no me gusta A mí este sitio Me da Muy mala vibración No me No me gusta Oye No No me gusta Nos vamos a ir Al fin del mundo Que vamos a volar Mira A ver Es que a nosotros Tampoco nos apetece mucho Es que Me da mucha Mala sensación ¿Ves? Esa es la ruta Que hemos hecho Por fuera Escucha el viento Mira No hemos tenido que bajar Porque vienen Una ráfaga de viento Que es imposible Incluso cambiándole las marchas Es imposible Lo bueno que tiene aquí No sé si me escucháis bien Con el viento Es que Las bicicletas Siempre tienen Preferencias Los cruces Hombre No sé Que hay un pase peatones Que lo tienen las personas Pero Mira cómo va Vamos caminando Dijéramos De lo que es la playa Uy Ya me noto yo Los pies mojados Esperemos que en el hotel Nos puedan dejar un secador Y luego iremos al bosque A la tarde Para aprovechar La bicicleta Al bosque Donde mi hijo Ve el siervo Que le voy a decir yo Que está bien Es que Donde vamos ahora Es una manga De mar Que entra Al mar Es que entra al mar Que es una cosa increíble Que me he faltado Y una cosa increíble Vamos a dejar la bici En el parque Porque es tontería Con este viento Donde nosotros vamos Que es Fíjate tú Allí No sé si se ve el faro En el faro De aquella punta Yo creo que es ese ¿Emi? ¿Qué tiene? Cornelio Jesús Como podéis observar Hace muy buen tiempo En este pueblo Si os gusta esta playa Aquí tenéis un hotelito La playa Es muy grande Mira Ahora se acaba de un lugar Para ellos Mira Vamos a volcar La excursión Porque Es que Mira Es por este El mar Está muy revuelto Es que me pueden esperar En el móvil Le voy a dar la vuelta Para que veáis Dónde estamos Dónde pertenecemos Ahí Pero Es jugarlo en la vida ¿Eh? Ella ha ido Descalzado Pero hay que Estar todo el juego A la derecha Ya de repente Ya la gente no mueve ¿Sabes? Entonces Qué necesidad De llegar hasta allí Jugándonos la vida ¿Sabes? Hay veces que Mira la ola allí Como sube Hay veces que A las cosas Bueno pues ya hemos estado cerca Del fin Ya está Esta Este ¿Está tranquila? Sí Esta me la llevo yo Después de terminar Llevo la playa La playa Bueno Es que son Increíbles No digo yo En verano Aquí va a verano Estoy ya Oh Tomado No me tiran 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 Ya Próximo destino Es mi Noruega ¿No? Y mira Y mira los niños Y ese está abrigado Porque los niños aquí Van a estar sin cárcel Tienes Por Dios Y mira Eso que será Cubo de basura Para refugiarse dentro Uy 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 Mira es que hay mucho No sé La playa es preciosa Y la arena muy finita Para que la disfruten Que la disfruten No te apetece una cervecita fresquita Ahí ese chiringuito Bueno pues está en la plaza Cuando queráis venir Me lo decís Mira aquí tenéis los chiringuitos Desde las 10 hasta las 9 podéis venir Estupendos estamos Y aquí tenéis otro Bueno este la cerraba ahora momentáneamente Y ahí la playa Yo decía Te metes dentro Y vas a la playa Y metíte en el bunque Y decís Tot 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 Pero no Os subamos Coger la bici Madre mía Mira Valdo Ese es el hotel Que tú me decías Que me viniera Que costaba más barato Y era mejor Pero Es que la ubicación Como que no me gusta Tío Allí donde estamos Tenemos nuestro Barrecito Enfrente Nuestro pack Que ya nos conocen Y todos nos invitan Y todos Nos estarán echando de menos Y mi Abarcamiento de bici Y ahora tenemos que ir por aquí Que es por donde hemos venido Y este es el puerto Y ese es el hotel Pues vamos a darle Mira Está venido Después que nosotros Es que mi cuadro Es demasiado De un resto Este cuadro Está como Naciendo Me he echado para atrás Ahí está la Amy Mira Yuhu La Amy Sin matarnos Que lo bueno Que les decía Que esto está muy preparado Para ir en bici A ver si este ángulo No me gusta nada Que se ve mucho La papada Total Vaya Mira, mira Por ahí viene la Amy ¿La veis? Ahí Lo que pasa es que te puedes multar Por ahí con el móvil En la bici Así que lo voy A guardar Pero ya Espérate Cuando subo esta cuesta Lo guardamos Mira la Amy Ahí va Aunque policía No me ha gustado Nunca De verdad En fin Como veis Todo está muy Muy preparado Y si hay algún cruce Las bicis Tienen preferencia Bueno Bueno Ya estamos En el parque De mi niño El paseo es muy bonito Hay chales Preciosos a la derecha Pero chales chulos Chulos Unos chales chulos Chulos Con sus casas Sus porches Muy bonitos Y a la izquierda Es todo el mar Luego también hay Como unos ferries Que te cruzan Del norte Al sur Y esta es la entrada Del parque Que me dio la dirección Que es un puentecito Que hay Y aquí es donde están Los animalitos Que veis Y eso Vamos a sacar unos cacahuetas Porque el problema es Nosotros vamos a ir a comer Pero es que resulta Que lo de La gente de Países Bajos Hace una cosa Esta gente Hace una comida A las 5 de la tarde Con lo cual Los restaurantes Abre De 4 a 8 Entonces pues Tenemos aquí unos cacahuetes Los vamos a comer Y vamos a dar un paseo Por esto Que estaríamos agradable Tú lo estás viendo ya ¿No? Ahí lo que vemos Son burritos Patos aquí al fondo No sé si escucháis Las lluvias Cada vez más fuertes Y Y mi hijo me ha mandado Un vídeo donde está Que también es muy bonito Vamos a comprar Vamos a comprar Hemos ido al restaurante Y ahora dice Que no se come dentro Que no la comida Para llevar Que no hemos tenido la comida Ya no tenemos ni cubierto Ya me ha mandado el sube Eso necesita Me cuchar Ahí dame un vasito Para hacer Esto es la comida Típica Es la salchicha y sabonete Después es la salchicha Con otra cosa Vamos tampoco perder Por decirle Hemos probado Patata De alcolín Yo para mí Que lleva espinaca También Y esta es la salchicha Que dicen que es de ellos Que vamos Tampoco es nada del otro mundo Lo hemos mezclado con la salchicha Este es el otro Tampoco Que se mata mucho Este es con patata Es que no ha explicado Que aquí la gente No se mata mucho cocinando Que la gente vive La Emi la dejaba aquí Un par de días más Y ya vamos Te hace bien Con la lista Y todo Yo la compro Mírala Esos chachichones Chachichones Ay Dios mío A mí me da mucho asco esto ¿Es la día rusa? No Bueno Es que es lo que nos han dicho Que aquí la gente cocina poco Como las tartas de gaitas Son baratas Un euro día Un euro día Empieza a unos 60 y encima Como las tartas de casa Y esto es lo que tenía yo curiosidad Mira Esto es como duro Ay mira media tarta Pues esta tiene una pinita Es una cosita de la Navidad Esto que son las letras de chocolate Pues será Qué gracioso Pues bueno Es lo mejor En los calcetines o algo Es que estaba como lo llevo equipaje facturado No puedo llevar Cosas de comer Lo toman esta aquí mi niño Esto no lo podemos comprar Y ahora lo ponemos ahí en el chino Que aquí hay bocadillos Pero estos que los tienes que calentar No son como los que vimos ayer ¿Verdad? Bueno los galletaban en frigorífico ¿Eh? Yo lo que me comí estaba buenísimo Que era de Oye pesto ¿Este pollo queso? Esto es una tortilla de patata No esto son tortitas Tortitas ya hechas Mira Esto si que no lo venden nosotros Que hay embutido Es un creche Ya hechos Dos euros No está mal ¿Eh? ¿No pago? Cuatro cincuenta Dos estuches ¿Qué tipo de chocolate será eso? Es que el otro que fuimos a conocer yo Mira Y en el mercado 71 centímetros Ah cogemos de lo normal Que más da ¿no? A mí me da igual A mí también Si es por quitarnos Cada ganas de dulce Mira Y este de aquí de A 58 El de aquí ¿Quieres que probemos este? Ay me da igual Vamos a probar este Que no lo hemos probado nunca Y el chocolate de aquí Que el mercado lo conocemos Que hemos visto una cosa muy graciosa Que era Una Una misa que hay ahí en medio Que se ve Para que se sienten las personas O los niños O dejas aparcado a tu pareja Si no le gusta comprar Lo estoy viendo Lo supe Que es diferente Esto mira Esto no lo he visto ningún Y te hace el café Y te lo tomas ahí Así en medio Y esto que hay No Esto es una pastilla de fuego Que le pone los colores tan bonitos Pero no hay sanguí ni nada Es esto lo que hay Eso es lo que hemos comido hoy parecido Pero en vez de ir con albóndiga Con salchicha así Entonces está aquí Entonces está aquí Mira Emiro Podríamos haber comprado aquí Y no sale No, esto no es lo que hemos comido nosotros ¿Eso es el pantalón? Ese que va No Pero esto sí es más parecido En Emiro Lo que hemos comido Sí Bueno, sí Esto sí Tenemos microondas allí Aquí estoy mirando Como son los precios aquí Por ejemplo Que tú puedes encontrar Sumo 99 céntimos y eso No lo veo caro Teniendo en cuenta Que es que cobran 2.400 euros de media Es que entonces La cesta de la compra Le sale más barata que a nosotros En comparación Emi ¿Esto qué es Emi? ¿Serán como las pastillas Que nos dieron? Sí ¿Te acuerdas Una pastillita de pipermín Que nos dieron? Esto es eso Yo me la he comido A ver si te va a pasar Como aquel chupachu Que te compré Una vez Que todavía lo tienes Fíjate Las cookies Estas 99 céntimos 100 céntimos Emi Es que no Ah no 9 de botella 9 de medio litro Ah ok Que no Que no Emi Que no Que es que a comparación La cesta de la compra Es más barata Tío Mira Ahí es donde hemos comprado Mira que alegría Y eso que ya nosotros No nos estamos acostumbrando Me ha dicho la Emi Dice Ya nos estamos acostumbrando A la luz Mira a ver Es que esto es una alegría Verlo todo Con tanta luz Vamos Estamos ya Eufóricas Cuando lleguemos allí Vamos a necesitar Aunque lleguemos de noche Y vamos a tener que ponernos Las gafas Las gafas Al llegar allí Me cago en la leche Pero mira que bonitas Las casitas Son todas así En el centro Muy bonitas Este ya cerrado Porque este es de De los que cierran A las 6 Es que a las 6 Aquí es que te echan Vamos Ya lo viste Y ayer Y ayer Mira el hombre Limpiando su casa Apañado Bueno Bueno pues vamos Con el fin Al Al vlog de hoy Mira este no es como en el otro hotel En el otro hotel tenía yo Muchos ángulos chulos Pero ahora os voy a decir una cosa Hemos decidido Que mañana Como mi hijo no está Y está en un sitio Que no podemos ir Está en un sitio precioso Una casa De madera En medio de un lago Precioso Está en una feria Que lo que están haciendo Que me ha dicho Que lo que están haciendo Es ocuparse de la limpieza Por la noche De las moquetas O sea pasar aspirador Y eso Y ser tranquilito Como vean mamá Aquí con los auriculares Hemos decidido Que mañana Como tenemos que dejar La habitación a las 10 Ahora dejamos todo preparado Y nos vamos a ir a Amsterdam Porque podríamos ir De aquí podemos ir Al aeropuerto Pero es que los sitios que hay No nos convencen Entonces nos vamos a Amsterdam Que nos paseamos Que hay muchas tiendas Y eso Hasta que nos dé la hora De coger el avión Mira tú Que lujo Irte a Amsterdam A pasar el tiempo Mira Que lo que os estaba diciendo Del supermercado Me te ha ido la oferta Esta es la salchicha Esta típica de aquí Que vamos Que esta la venden En el Lidl La he visto yo Esta salchicha Así que hoy en día Lo que no A lo mejor no he visto Porque no me he fijado En los pescados estos Que esto Veis que es Lo típico de aquí Pero ya habéis visto Allí en el supermercado Los precios Los refrescos Uno más uno Gratis Es que a comparación Tú fíjate Mira El reloj Pero no es tan bonito Como el mío Las botas Estas 30 euros Así por mirar Un poco más de ropa La aspiradora 60 Mira una tele Mira Emi La tele Samsung De 50 399 ¿Verdad? Es que Es que es eso Esto no será Los coches Pues bueno Aquí está la cosa No hemos fijado Que el alcohol Uy que se verbate No hemos fijado Que el alcohol Si lo tenían En un sitio aparte Pero es como Un sitio que entran Están ahí todo el alcohol Y luego sales Como para no tenerlo Mezclado en el supermercado La verdad que Hay conceptos Que si están bien Y bueno familia Pues esta va a ser La última noche aquí Os vuelvo a dar Las gracias a todos Por habernos acompañado De este viaje Y mañana todavía Nos queda la vuelta Ya sabes Activa la campanita Si no te lo quieres perder Y nosotros nos vemos En un próximo vídeo Si te has quedado con ganas Por aquí te dejo Un vídeo de justamente Hace un año Te mando mil besotes Y por aquí va el último Por si te lo perdiste Chao, chao Y corta Te mando un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!